A donde está la libertad No dejo nunca de pensar Quizás la tengan en algún lugar ¿Qué tendremos que alcanzar? Yo creo que nunca, sí que nunca Yo creo que nunca la hemos pasado tan mal El otro día me quisieron matar Con ametralladoras, pa, 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 pa Yo solo quiero escapar De toda esta locura intelectual Yo creo que nunca, sí que nunca Yo creo que nunca la hemos pasado tan mal El otro día me quisieron matar Con ametralladoras, pa, 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 pa Yo solo quiero escapar De toda esta locura intelectual Yo creo que nunca, sí que nunca Yo creo que nunca la hemos pasado tan mal Yo creo que nunca la hemos pasado tan mal Yo creo que nunca la hemos pasado tan mal